Como les digo, aquí van, aquí están, mírenlo Estos son los nuevos zapatos Que pondremos pues en la bicicleta ¡Qué onda chavales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigo Estaré diciendo lo que se viene otra vez para el canal Ya van a ver dos modificaciones Una van a ver lo que le compré a la bicicleta el día de hoy Y el día de mañana van a ver el proceso de lo que es el montaje Y todo lo que se viene para esta nueva bicicleta Ya como pueden ver en el fondo, ya ahí están los cauchos Ese es uno de los que vamos a ponerle mañana Pero no voy a decir más Espero que vean el video de mañana Así empezamos con el vlog del día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el momento en que llegue a la casa pues de verdad hablando como tal de lo que se va a hacer Ok, ya que es un poco común y nos entregamos ahí con su dimensión y me hicimos en el momento y yo quiero hacer con eso. Y bueno, aquí es el momento que ustedes ya van a entrar en el camino. y bueno aquí vamos otra vez no les voy a mostrar dónde compré los los nuevos zapatos para la bicicleta pero como digo aquí van aquí están miren los estos son los nuevos zapatos que pondremos pues a la bicicleta ya que los que tienen están un poco lisos así que bueno esta sí será su primera modificación que le vamos a hacer a la bicicleta como tal así que por cuestiones obvias no puede mostrarles dónde los compré ok ya sé que ya hace mi estudio como de grabación pues porque no tengo dónde grabar todavía por los momentos pero quería mostrarles más lo que la primera modificación porque ya en este vídeo van a ser dos modificaciones como tal se va a venir algo estético o sea le vamos a pintar los rines y la vamos a montar cauchos nuevos por lo cual ya fui a comprarlos ya los tengo acá en la mano como pueden ver con esto que está acá de color blanco o sea son muy bueno con el color que tengo en la mente preparado ya compré también la pintura como tal de todas maneras ahorita bueno ahorita no ya será el día de mañana estaré pintando como tal la bicicleta y montándole todos los accesorios porque el que sea un caucho y pintado los rines lo va a hacer el día de mañana ok que otra cosa le iba a decir espero que le den like a este vídeo que se suscriban de verdad y que compartan comenten en realidad que comenten aquí abajo lo que quieren que hagan en la bicicleta ok ya sé que no es mucho lo que voy a hacer pero tengo en mente otra otra bicicleta que ya me la mostraron y eso la voy a ver pero eso va a ser en otro vídeo para que lo vean como es ok bueno ya esperan esperen mañana para que vean lo que el próximo vídeo ok hoy por aquí le va a estar apareciendo el instagram de mi buen amigo wilfredo torres que como dije que cada uno de mis vídeos va a saludar una persona en específico que me comenten pues cada vídeo ok le dio like en los vídeos pasados y bueno como le dio la y fue el primer like que le dio hoy se amerita su amerita que lo saluda en este vídeo pues como tal y bueno hasta aquí este vídeo ok mañana verán el proceso de cómo va a ser la pintura y eso y el color de pintura eso va a estar de incógnito pero yo sé qué colores pero ustedes no lo saben así que esperen el día de mañana para que vean el vídeo como tal y bueno se les quiere nos vemos un próximo vídeo chao